Hola, hola a todos. Gracias por ingresar a este primer episodio de nuestro podcast El Cohete Verde. Mi nombre es Brian. Mi nombre es Diego. Ambos somos socios y cofundadores de Grown Top Aceleradora de Talento. Y hoy tenemos un invitado especial, que es Jaime Tui, que es formador y speaker, que nos acompaña desde Barcelona. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias a los dos. Es un placer estar aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Buenísimo. Hoy tenemos algunos topics importantes para conversar acerca del employer branding, que es un tema muy interesante, que de hecho quien está escuchando o esté viendo este podcast ha escuchado hablar, ha hablado de ello, pero creo más desde un enfoque organizacional de empresas internacionales. Hoy vamos a darle el punto específico en lo que es employer branding en startups o empresas más pequeñas, que hemos tenido o ha tenido un boom increíble este crecimiento de startups. De esta manera, ¿qué nos puedes contar tú, Jaime? ¿Qué crees que es lo que empieza o debe empezar a ser una empresa, una estara para iniciar esta mejora en su empleo humano? Pues, ostras, a ver, es una pregunta un poco amplia. Yo aquí te diría que tal vez para empezar a desarrollar una estrategia de employer branding no hace falta diferenciar entre startups y multinacionales porque, y también un poco por el sentido que tú estabas diciendo, voy a intentar a ver si todo lo que explico sean cosas que se puedan aplicar dando un poco igual en qué tipo de empresa estén. Porque a veces sí que hay la concepción de, ostras, el employer branding es algo que cuesta mucho dinero, es algo reservado únicamente para empresas de gran tamaño, pero nos vamos a dar cuenta que, o por lo menos es la visión que voy a intentar aportar, de que realmente no es así, sino que empresas con pocos recursos incluso pueden tener un buen empleo de branding. ¿Qué haría yo? Yo creo que hay que empezar por conocernos a nosotros mismos. Es decir, yo veo a muchísimas personas que convierten el proceso de selección en un viaje sin rumbo. Nosotros cuando planeamos un viaje queremos viajar del punto A al punto B y tenemos que saber cuál es este punto B y cómo vamos a ir hasta allí. Entonces la selección funciona un poco de una manera parecida. Entonces, ¿qué vamos a necesitar conocer de nosotros mismos para realmente captar al mejor talento? Yo lo dividiría en cuatro preguntas básicas, que son el por qué, el cómo, el qué y el quién. ¿De acuerdo? Y por qué me refiero sobre todo a por qué existimos. Es decir, ese propósito, esa causa por la que luchar, esa imagen idealista de cómo queremos que sea el mundo, que hace que los candidatos se alineen con nosotros, es decir, quieran luchar por qué esto suceda. Después, te diría el cómo, cómo es trabajar en la empresa. Aquí tenemos que definir nuestra personalidad como organización. Las startups en esto tienen una ventaja, que es que son organizaciones muchísimo más pequeñas, que involucran a mucha menos gente, por lo que tienen un equipo que realmente entre todos se puede construir una cultura de alto impacto en la que todo el mundo participe. Pues bueno, aquí hay una serie de herramientas muy útiles como el Cultural Canvas, que es una plantilla que inventó Gustavo Razzetti. Es brutal para crear culturas y creo que está muy bien definida incluso por el paso a paso, ¿no? Y después quedarían dos preguntas. Y perdóname que me enroye vosotros cortarme si veis que me hablo mucho. Está bueno que respondes a dos y ahí yo al final te voy a comentar que le encuentro un montón de sentido y Diego seguramente también. Perfecto. Pues nada, yo en las últimas dos sería, hemos respondido el por qué, hemos respondido el cómo, nos falta el qué, el qué ofrecemos a nuestros candidatos, el qué ofrecemos a nuestros empleados y no se trata únicamente de fruta gratis en la oficina, oficinas en el centro de la ciudad y un ping pong que parece que es lo que esté de moda hoy en día. Me refiero a desarrollar una propuesta de valor al empleado en este caso que sea atractiva, que sea impediente del resto de empresas que están competiendo con nosotros contra el talento. Y por último es a quién queremos contratar, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante, parece que muchas veces definimos muy bien la posición, tenemos muy claro qué tipo de perfil queremos, pero no hemos definido el cambio personal, no sabemos a nivel de personalidad cómo ha de ser ese candidato. Yo te diría que definamos primero el candidate persona, un candidate persona primario en este caso que es un candidate persona global que podría encajar en cualquier departamento de la empresa y después por cada departamento bajemos un poquito más y definamos también los candidate persona secundarios que serían aquellos pues para el equipo de ventas, para el equipo de marketing, para el equipo de IT y porque dentro de una misma empresa cada empleado, dependiendo del departamento, va a tener unas características u otras. Entonces estas serían un poco las cuatro preguntas que yo te diría. Si eres una startup y quieres empezar a trabajar con Project Dandy, no puedes empezar si no respondes estas cuatro preguntas. Interesante. A eso justo comentabas algo bien interesante con respecto a una plantilla de Cultura Canvas, que es justo cuando había visto uno de tus posts también lo descargué y me pareció súper interesante porque una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta y como dices, no importa si es una empresa grande o es una multinacional o es un emprendimiento o es una startup, sino que si nosotros no definimos bien el propósito y no lo ubicamos dentro del centro de lo que estamos buscando con nuestra propia empresa, definitivamente no vamos a poder llegar a esos siguientes pasos, que es identificar a las personas que nosotros queremos que sean parte de esta organización o parte de este grupo controlado que estamos en el trabajo. Entonces eso de responder, porque a mí me parece fuerte y me parece interesante e importante porque es como la brújula, ¿no? La cultura organizacional son todas las conductas que nosotros hacemos dentro de un espacio, entonces lo ideal sería primero definir a dónde queremos llevar, ¿no? Y ese es el propósito o el objetivo del planeamiento estratégico que le llamen a algunas empresas o pagando también, ¿no? Otra vez que la política digital que tiene relación con estas cuatro preguntas es que los candidatos de hoy en día no son los candidatos de hace 10 años, ni son los candidatos de hace 20 años. Entonces, por más de este buque generacional que exista, el candidato ya no es un agente pasivo en donde solo necesita trabajar y va a seguir el conducto que la empresa le dé sin importar nada. Hoy en día tenemos un candidato mucho más exigente, un candidato que evalúa y evalúa su experiencia en el proceso de selección para ver si realmente quiere trabajar en esa compañía. Entonces, tener mapeadas estas cuatro preguntas que nos contaba Jaime significa un boost impresionante porque es como saber a qué tipo de candidato nos estamos enfrentando y a quiénes vamos realmente a atraer, a ser la primera parte de nuestra startup y que nos ayude a impulsar todos los drivers o a alcanzar los objetivos que tengamos en la startup, ¿no? Así que creo que hace el match perfecto con el tema generacional también. Totalmente, totalmente. Y además es un poco lo que decíais, que el mercado ha cambiado, cada vez los candidatos son más exigentes, no tan solo son más exigentes, sino que tienen más información y realmente, pues al igual que también las pautas de consumo cuando compramos productos han cambiado, la manera en cómo buscamos empleo, lo que queremos cuando queremos conseguir empleo, también ha evolucionado. Entonces, simplemente hemos de adaptarnos y en este sentido, sí que es verdad que también las startups van a tener este punto a favor porque las empresas también más pequeñas son más flexibles. Bueno, chicos, ¿qué opinión les merece, por ejemplo, esta comparación entre el employer branding y el bank recruiting? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué opinan? De repente tú, Jaime, cuéntanos un poco la mirada europea y nosotros vamos a contarte también cómo será esto en esta parte del planeta. Que de repente hay algunas diferencias tipo región. Yo te comento, creo que son los conceptos que se confunden, ¿de acuerdo? Es decir, veo a muchísimas empresas que quieren trabajar su employer branding y trabajan en el email recruiting, y hay empresas que quieren trabajar en el email recruiting y están trabajando en el employer branding y al final todo es un poco follón, nadie sabe muy bien que está trabajando y todo el mundo parece pensarse que son lo mismo. Yo te diría que son dos conceptos bastante diferentes, aunque sí que es verdad que uno engloba al otro. Entonces, me explico, ¿vale? Al final creo que es muy importante, si queremos entender qué diferencias hay entre los dos conceptos, es cómo se define cada uno. El employer branding, que yo creo que es el concepto más amplio, podríamos definirlo dejando de lado la definición más clásica, ¿de acuerdo? Es la percepción que tienen los candidatos y empleados sobre cómo una empresa trata a sus trabajadores. Esta sería la definición clásica de employer branding. Yo diría un paso más allá y diría, vale, el employer branding es la suma de todas las experiencias que vive y transmite un empleado durante su ciclo de vida en una empresa. ¿De acuerdo? Desde el minuto uno que conoce nuestra empresa por primera vez, en un portal de empleo, porque un recruiter le ha enviado, o sea, un headhunter le ha enviado pues un mensaje directo o como sea, hasta que se va de la compañía porque es despedido o simplemente porque por voluntad propia quiere abandonar el proyecto. Entonces, aparece este nuevo concepto que es el ciclo de vida y el ciclo de vida del empleado tiene siete fases, que yo es lo que le llamo las siete fases del employer branding, porque veo que son, o sea, si quieres trabajar el employer branding, vas a tener que trabajar uno a uno estas siete fases que hay dentro del ciclo de vida. La primera es el reclutamiento y la selección, ¿de acuerdo? Es decir, tú cuando vas a entrar en una empresa necesitas pasar por este proceso de selección. Después está el onboarding o el proceso de acogida. Después el acompañamiento, la ejecución de las competencias, la evaluación, la formación y por último lo que comentamos, la despedida. Entonces, si quieres trabajar en el employer branding, uno a uno coges estos siete temas que he comentado y los puedes bajar incluso al microscopio y los vas a trabajar. Entonces, el email recruiting entra en la primera fase. Claro, ahí creería que va muy bien. Creo que, o sea, en similitud de región, creo que es muy similar, ¿no? No sé qué opinas tú, Diego, en función al employer branding global, que comentaba Jaime. No, lo que está comentando Jaime es bastante interesante porque tiene, está bastante conectado, creo, no sé si es el mismo concepto, pero es como el journey employee map, que va desde la atracción hasta la despedida, ¿no? Y cómo es que en cada punto hay estos touch points, ¿no?, que le llaman, de cómo, con qué interactúa el colaborador, ¿no?, ¿no?, ¿de qué punto?, ¿qué es lo que dice?, ¿qué es lo que siente?, ¿qué es lo que va a tener en consecuencia, en efecto, ¿no?, y algunas otras cosas, ¿no? Y sí, es bastante, bueno, podríamos decirle a la región, pero acá, o sea, hay muchos, muchas, muchas, muchos, si es la teoría, porque acá, o sea, decimos, sí, es muy fácil decirlo, pero cuando nos vamos a ejecutarlo, realmente lo que recogemos de inputs de las personas no son lo mismo, entonces, eso también genera como un punto en contra, pero sí, o sea, el código creo que cree que el concepto va de la mano, y eso de, o sea, lo que comentaba Jaime, no sé si después comentó un poquito más acerca del inbound recruiting, porque justo eso es lo que, ese es un concepto, por ejemplo, que aquí, en nuestra región, no existe, diría que no existe hasta ahorita nadie lo hablado, ¿no? No había llegado hasta allí aún en el inbound recruiting. Ah. Claro, no, que nos cuentes un poco acerca de lo que, o sea, lo que ibas a... Es que no, por ejemplo, creo que realmente me sorprende que no haya llegado, sí que es verdad que el concepto no es un concepto súper amplio, porque es algo que apareció un poquito por lo que viene a ser el inbound marketing, de acuerdo, el inbound marketing es un tipo de estrategia de marketing que lo que busca es aportar contenido de valor al cliente, bueno, a los leads, de acuerdo, a esos potenciales clientes, para que finalmente acaben comprando nuestro producto. En el sentido del inbound recruiting, lo que se ha querido montar es un proceso de selección que ponga al candidato en el centro y le dé una experiencia memorable durante todo el proceso de selección. De acuerdo, es una manera de reclutar mucho más cercana al candidato, mucho más humana y también empática, donde la empresa se pone en una situación del candidato y lo que intenta simplemente es en las cuatro fases que tiene el inbound recruiting que son atraer, convertir, contratar y retroalimentar, aportarle la mejor experiencia en cada momento. Sí, de hecho, yo solo, o sea, no es algo que exista globalmente, ¿no? O sea, yo lo he escuchado, bueno, en la empresa en la que trabajo adicional agrautor, claro, tiene base en Chile, entonces lo he escuchado en Chile, por ejemplo, en Perú, muy poco, muy poco he visto el tema este de colocar al candidato en el centro de las decisiones, en el centro de todo el proceso de ser orientado a ello, ¿no? Porque aún estamos, el 90% de compañías aquí están más orientadas a, nosotros necesitamos el personal y se tiene que adaptar, o sea, ¿no? Y las startups están más quizás entrando al inbound recruiting sin saberlo, ¿no? Porque son más cercanas al candidato, más, oye, yo soy el founder y puedes hablar conmigo y te puedo enseñar y quiero que tu proceso sea súper bueno para que en verdad te enganches, pero no lo tienen claro como concepto, lo están ejecutando quizás, pero muy como que nació, pero no sabiendo que lo están haciendo en la CECI, ¿no? y eso, yo creo que, yo creo que esto para comentarte un poco, Jaime, lo que está sucediendo también en la región para ver, cruzar este tipo de ideas que me parecen, me parecen geniales, esto del inbound recruiting y sobre todo hay una fase que tú has comentado de la retroalimentación, o sea, que así que, me imagino que así quede el candidato o no quede el candidato, igual se le da, al menos que llegue a Terna, ¿no? A los tres últimos, se le podría brindar una especie de retroalimentación para que también lo tenga en cuenta y así pueda tener un mejor, quizás un mejor desempeño en la siguiente oportunidad donde pueda postular, me parece una excelente idea, pero lo que les quería comentar es que sí, como comentaba Brian, respecto a lo que está sucediendo aquí en Perú, es que están generando muchas más startups, están haciendo muchos más, muchos más emprendimientos, están acelerando muchas más pequeñas empresas y creo que uno de los puntos que yo estoy escuchando mucho también acerca de la empatía que tienen los founders con las personas que se integran a sus equipos, es que muchas veces los founders utilizan, al venir también de un entorno corporativo muchas veces, dicen, yo voy a hacer en mi empresa lo que no me he hecho conmigo, entonces, voy a hacer un proceso un poco más simpático, voy a hacer las cosas un poco más horizontales, si yo quiero, yo como dueño de founder quiero reunirme con el practicante, me voy a reunir y voy a hablar y lo voy a enseñar, entonces, muchas veces aquí creo que en nuestra región aprendemos desde un punto de ya como a mí me lo hicieron, yo no quiero que se lo haga, yo no quiero hacérselo a los demás, entonces, creo que eso funciona más en las startups, creería que quizás, y además porque el tiempo de repente en las empresas transnacionales o gigantes, el tiempo a veces es tan criminal que quizás no hay tanto abasto para poder hacer eso, ¿no? entonces, y pero para eso también nosotros, bueno, hay empresas, ¿no? y hay situaciones en las cuales también buscan esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Grotto damos ese mensaje, ¿no? o sea, el tema del, o sea, puedes cumplir con tus KPIs, con tus resultados financieros y operativos, sí, pero a través del desarrollo de personas, porque las personas son las que hacen los resultados, entonces, eso es, pero cuéntanos, Jaime, esa parte de Lima Recruiting con respecto a la retroalimentación, me da mucha curiosidad, ¿cómo lo manejas Aya? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, simplemente la fase de retroalimentación se trata de retroalimentar al candidato, retroalimentar el proceso de selección y retroalimentar la imagen de la empresa, ¿de acuerdo? Serían estas tres, esas tres partes, retroalimentas al candidato como decías tú, aportándole pues todos los insights de cómo ha hecho la entrevista en si no lo has contratado y por qué no lo has contratado, ¿qué podría mejorar? A veces simplemente no contratas a un candidato y yo lo he visto porque está sobrecualificado y no pasa nada, se le comenta, mira, simplemente creemos que no encajarías porque tienes más aptitudes las que estamos buscando para el puesto por lo que esa sería un profesional infrapagado como si dijéramos y eso también pasa, ¿no? Después está la retroalimentación del proceso, es decir, una vez tú has conseguido que el candidato o los empleados estén enamorados de cómo los has tratado durante todo el proceso de selección, lo que puedes hacer es pedirles que te refieran a otras personas, tus empleados por supuesto, hacer un programa de referidos y que de esta manera siempre te vuelvan a entrar nuevos candidatos para nuevas posiciones que abras o incluso candidatos, muchas veces he visto empresas que utilizan a los candidatos que tienen en sus procesos para intentar atraer nuevos candidatos para otros procesos, para el mismo no porque naturalmente entonces habría un conflicto de intereses entre el candidato que no voy a traer a un compañero que conozco porque sé que es muy bueno si va a competir conmigo en la misma posición. La parte que es una religión muy delegada a eso que es algo que pasa mucho en nuestro país de hecho los referidos son los que ganan versus un proceso ¿no? Quizás, o sea creo que es un arma de doble filo esta parte que tú mencionas del grupo de crudín porque claro genial enamoro a la gente enamoro a mis referidos oye te ni quiero trabajar donde tú trabajas y el que no es tu amigo se queda sin oportunidad postular digamos es como una línea muy delgada y complicada pero es una línea para el debate también que podríamos conversar en otro podcast no sé Largo y tendido podríamos hablar bien oigan dale yo quería hacerte una consulta porque ¿cómo ustedes ven o cómo en este caso tú has podido aplicar porque sería como súper valioso también ver poder sugerir quizás a nuestra audiencia también porque nos ven empresas también ¿qué tan atado está este inbound recruiting que me parece una metodología bastante interesante y centrada en el candidato así como aquí también existen las metodologías centradas en el cliente ¿no? hacer una metodología centrada en el candidato ¿cómo se relaciona directamente con el employer branding? ¿cómo lo han visto ustedes o de repente lo han medido o lo han visto de manera más cualitativa? bueno pues realmente los resultados son son impresionantes ¿por qué? porque cuanto mejor trabajas todo tu proceso de selección mejor mejor o sea mejora más perdona todo lo que viene a ser tu marca como empleador y de esta manera retroalimentas otra vez todo el proceso que es un poco lo que decíamos cuanto mejor traes a los candidatos y estos candidatos mejor se sienten valorados lo comentarán con familiares amigos y la imagen de la marca o la imagen de la empresa dentro de un mercado en concreto mejorará y seguro y en vuestro caso hay en Perú y yo aquí en Barcelona o en España yo conozco empresas que sin haberme presentado un proceso de selección o haber trabajado nunca sé que tratan mal a sus candidatos o que tratan mal a sus empleados y lo sé no porque lo haya visto porque no lo he visto es simplemente porque otras personas me lo han comentado y también sé sí perdón dime es el boca a oreja y también y esto también funciona a la inversa también comentamos las malas experiencias pero también comentamos las buenas yo cuando hay amigos que han hecho procesos de selección donde les han tratado bien incluso cuando los han descartado me lo han comentado ustedes aquí pues me encantó estuve intentando entrar en esta empresa finalmente no pude pero realmente la recomendaría o mira he trabajado en esta otra empresa y realmente trataron a sus empleados genial vente a trabajar con nosotros esto pasa también sucede entonces cuanto más trabajes todo tu proceso de atracción de talento con una estrategia inbound es decir aportando valor al candidato más retroalimentarás tu marca como empleador buenísimo y acá me siento una pregunta ya estamos hablando de lo más general de de recruiting y todo esto pero supongamos que tengamos emprendedores ahora o con fundadores que nos están viendo startups ¿cuál? y ellos podrían preguntarse ya muestro todo el tema pero yo acabo de formar mi startup y qué es lo primero que debo seguir para atraer el talento de manera asertiva cuáles son estos primeros pasos ¿qué hago? Diego y yo quizás la tuvimos un poquito más fácil porque somos de gestión humana y tenemos un startup de gestión humana entonces como te decía Diego quizás las prácticas que habíamos visto en nuestras empresas antes dijimos hay que mejorarlas acá pero qué tal un fundador que tiene un startup que no es de gestión humana que nunca ha visto no tiene conocimiento de gestión humana ¿cuáles son nuestros primeros pasos para atraer el talento a sus compañías? Pues mira justamente me parece una muy buena pregunta porque además en un entorno startup donde los recursos son muy limitados yo me centraría sobre todo en aquellas acciones que tengan un coste cero y entenderme cero cuando que tiendan a cero es decir que con los recursos de una empresa pequeña puedas llegar para empezar te diría que definas las cuatro preguntas que hemos comentado al principio del podcast de acuerdo es súper importante porque si no sabes qué ofreces a quién lo ofreces y cómo eres tú vas a cometer errores en la contratación de personal y esto después te va a pasar factura porque cuando contratas personas que no son las adecuadas el coste es enorme aunque sean costes ocultos entonces después ¿en qué acciones me centraría yo si me dijeras ostras Jaime vale mira tengo una startup queremos empezar a captar talento ahora porque estamos en crecimiento pero realmente tengo recursos muy limitados ¿qué haría? yo crearía primero una página de empleo una página de empleo donde podamos transmitir todo lo que es nuestra cultura nuestro propósito cómo trabajamos esa personalidad que nos hace únicos etcétera etcétera de esta manera vas a tener una herramienta que te va a permitir captar talento a un coste menor que si vas a proveedores externos y por proveedores externos me refiero tanto a consultoras de selección o a portales de empleo ¿de acuerdo? entonces vas a tener tu propia herramienta para comunicarte directamente con un candidato a un coste que tiende a cero que es únicamente la implementación de esta página y la redacción de los textos el contenido etcétera después te diría ostras creo que es muy importante que trabajes las ofertas de empleo si tú ahora y os invito a que nos esté escuchando o incluso a vosotros cuando acabe el podcast que vayáis a un buscador de empleo ya sea LinkedIn Monster Infojobs y Indeed y busquéis una posición que cuadre con vuestro perfil nos daréis cuenta que el listado de ofertas que van a aparecer son casi idénticas están plagiadas ¿de acuerdo? entonces en este sentido lo que vamos a intentar es básicamente diferenciarnos ¿no? ahora mismo las ofertas únicamente están explicando la descripción de la oferta los requisitos y la compensación nosotros vamos a tener que explicar el porqué trabajar en nuestra empresa el porqué existimos ese propósito que comentamos cómo trabajamos y el que ofrecemos lo te diría incluso lo último de esta manera conectas mucho mejor con el talento y el lenguaje también que se usa ¿no? porque eliminar el funciones requisito o beneficio ¿no? y jugar quizás también con el mensaje más cercano que es el primer paso diríamos yo para esto de Inbound Recruiting ¿no? de qué te encargarás ¿no? cuáles van a ser tus responsabilidades tus retos tus retos tus desafíos ¿no? cosas que conecten al candidato y digan oye me está hablando alguien no es una plantilla de un sistema que está copiada y pegada sino alguien me está hablando directamente quiero postular ahí enfocarnos también en lenguaje ¿no? de que el candidato vea un lenguaje que no sea el tradicional que se vea una publicación copiada sino que sea un lenguaje como comentaba Diego donde diga ¿cuáles son tus retos? tus principales desafíos y cerrar quizás a la parte final del post cerrar con y tú sumas este reto tú quieres formar parte de el propósito del startup ¿no? qué sé yo cosas que ayuden a enganchar al candidato creo que es el paso inicial a la de mi trabajo en el reto eso es algo que yo quería agregarle porque he visto muchas startups de bueno yo creería que muchas de las startups de las que yo he conocido más que las peruanas también han sido más europeas y en la situación en la cual o sea cómo comunican su propósito al momento de tener su página de jobs es interesante porque el mensaje es únete a únete a la transformación de la educación en tal lugar ¿no? une tu talento para llegar con más no sé para poder para que todas las casas tengan comida ¿no? una cosa así entonces generan un concepto del propósito de la startup y lo unen con todo el talento ¿no? entonces hacen como que un poder de convencimiento de un propósito más profundo ¿no? así como también podemos ver algunas de las cuando tenemos también las ONGs cuando hacen reclutamiento ¿no? y buscan como te muestran el propósito de por qué deberías unirte y eso ha sido como una metodología que han estado tomando las startups porque vale la redundancia las startups nacen como un sueño ¿no? de hecho nosotros también como Growtop nacimos como un sueño de querer cambiar o sea queremos cambiar el mindset de gestión humana a nivel regional entonces nace como un sueño pero ese es nuestro propósito entonces lo comunicamos también como eso es lo que queremos lograr entonces por ello nos encantaría que sumes tu talento a esto porque tu propósito tu trabajo va a tener un impacto a nivel regional ¿no? entonces eso convence porque ahora Jaime si estamos hablando de las por ejemplo si te pregunto un poco acerca de las generaciones ¿cómo es que allá de repente trabaja un poco este inbound recruiting o qué tanto impacto ha tenido esto con las generaciones de ahorita ¿no? por los centenios milenios nosotros somos milenios y nosotros nos dirigimos por un propósito y eso es algo muy interesante pero ahorita están las otras generaciones que también buscan este impacto más a nivel sociedad ¿cómo ves eso allá? de cómo han trabajado con algunas generaciones ahorita ahorita por ejemplo sí yo te explico un poco mi experiencia yo lo que sí que estoy viendo es lo que comentamos al principio que los candidatos que ahora mismo están accediendo al mercado laboral buscan algo más con sueldo es decir todos trabajamos con sueldo lo que necesitamos vivir y el dinero es el recurso que necesitamos es la gasolina para seguir adelante pero al final buscamos algo más que no únicamente sean esas unidades monetarias que no dejan de ser papel como se dijeran que estoy viendo en las generaciones más jóvenes que están empezando a valorar otras cosas por ejemplo algo que están empezando a valorar personas de mi edad cuando sobre todo ya has llegado a un punto a un nivel económico donde ya estás cómodo realmente tienes un buen sueldo tienes tus necesidades cubiertas naturalmente necesidades básicas incluso las de más arriba no de la pirámide de más blog es que la gente empieza a valorar cosas como el tiempo libre y conozco el caso personalmente de amigos o amigas que cuando han ido a una renegociación de sueldo anual donde las han dicho mira este año lo has hecho genial por este motivo este otro y este otro queremos que suman responsabilidades y que vamos a subir el sueldo un 15% o un 10% yo tengo conocidos que en ese momento han dicho no perdona yo ahora mismo no estoy buscando un aumento salarial pero sí que me gustaría trabajar menos horas me gustaría que me dieras más vacaciones me gustaría pues hacer menos horas semanales y eso está empezando a pasar y lo que estoy viendo es que los managers los líderes de las organizaciones no están preparados para esta situación cuando una persona cuando una persona te viene y dice mira no quiero más dinero quiero más tiempo se quedan en shock se quedan que no saben qué decir y dice bueno pues ya hablaremos ya me lo pensaré hemos de estar preparados para estas situaciones porque creo que cada vez van a empezar a pasar más ya no valoramos tanto los líderes pero vamos a valorar otras cosas sí aparte eso me lleva a hablar de un concepto que creo que cada vez se está usando menos y si hay gente que me está escuchando y aún lo usa creo que hay que reforcularlo que se depende de la retención del talento esta es una opinión mía yo creo que ya no debemos retener el talento o sea creo que lo que uno tiene que hacer ahora es convertir a estos trabajadores en embajadores de tu marca de tu startup de tu empresa no lo puedes retener porque ya el tiempo promedio en donde un millenial un centenial quiere estar en una posición debe ser una cosa sería según lo que he ido viendo un año y medio máximo dos años pero de ahí lo que hace es querer moverse y hacer otras cosas entonces antes se usaba este concepto hay que retenerlo con más dinero como decía Jaime que probablemente es la primera banderita para retenerte te doy otro cargo qué sé yo pero esta gente estos chicos esta generación ya no valora eso lo que más valora es el reto profesional las nuevas cosas el tiempo libre entonces los proyectos los proyectos las empresas deben quitarse un poco el chip de retengamos a los buenos no los retengas o sea no los puedes retener de una generación que ya no la puede retener simplemente inyectales cultura inyectales este recruiting o este journal del empleado para que sean tus embajadores porque se va a ir no lo puede retener y lo que puede hacer es que se vaya y hable bien de tu empresa que sea un círculo virtuoso para que vuelvan a ingresar personas que sean fans de tu compañía por así decirlo eso es lo que eso es lo que dice Brian es muy cierto Jaime y a ver qué opinas de esto porque en nuestra región se utiliza mucho el término de retención del talento cuando nosotros por ejemplo yo tengo la oportunidad de hacer he estado trabajando en líneas de carrera mapeo de talento análisis de puestos críticos para algunas organizaciones grandes y con esto queremos buscar la línea de carrera sostenible y todo eso pero siempre sale la pregunta ¿cómo hago para retener el talento? ¿cómo construyo mis planes de retención? y yo contesto lo mismo que dice Brian no puedes retener a las personas imagínate que tú como empresa y el empleado y el colaborador son una pareja si yo no quiero estar contigo no voy a estar contigo así que me pagues plata o me pagues algo entonces yo me voy a ir porque yo no te quiero entonces imagínate yo les digo hagan esta analogía no suena un poco loco pero es eso yo estoy contigo porque tengo un compromiso hay un vínculo emocional pero si yo no quiero estar contigo no voy a estar contigo entonces muchas veces es una cita entre comillas para la publicidad del podcast este entonces yo les digo mira si tú tienes un candidato un colaborador que se quiere ir y ya tiene la carta oferta y se va a otro y se quiere ir a otro pero si te lo dice y tú le dices no yo te pago el 45% más ya y aún así no lo convence te dice no la verdad es que yo quiero y te dice no ya te pago el 50% y dice ya tú lo que estás haciendo no estás reteniendo lo que estás haciendo estás sobornando a una persona para que para que se quede y en verdad lo peor va a ser y yo siempre les digo esto a los gerentes cuando me cuando me hacen esa pregunta les digo imagínate que ya se queda por ese 50% más de dinero y a los 3 meses ya te firmó la carta por otro lado y te renuncia ¿qué haces? o sea lo peor es que ha generado una pérdida en tu planilla porque acá en Perú las planillas son diferentes a Europa que en Europa de repente tienen los 12 sueldos aquí nosotros somos 14 entonces ahí se pierde más dinero con respecto a ello entonces por eso tenemos por eso hay muchos impactos negativos en la parte financiera y operativa cuando hablamos retención del talento dicen no y si hay que retenerlo que se quede porque dicen que el know-how también se debe de quedar pero tú tienes que cuidar porque ese know-how o que trascienda a las demás personas ¿no? entonces ¿qué opinas de esto, Jaime? yo creo que vais por la línea adecuada es decir para mí utilizamos muchísimo en el mundo de los recursos humanos la palabra retener retener al talento retener a los empleados y es tema únicamente semántica pero creo que tendremos que empezar a cambiar el chip no queremos retener queremos idealizar retener retener es lo que decías tú es decir retener retener es yo te ofrezco tanto para que te quedes es decir cuando tú retenes a un empleado estás poniendo tus condiciones como empresa cuando fidelizas al talento el talento te pone las condiciones aquí y lo que queremos es que el talento los empleados que tenemos dentro de nuestra familia y que trabajan día a día porque el proyecto es adelante nos digan qué es lo que necesitan para quedarse en el proyecto porque la motivación viene y va y a veces sí que es verdad que se necesitan pues unos empujoncitos y no me refiero al tema de dinero simplemente ahí es donde está el problema cuando el ejemplo que comentabas te pago un 50% más aquí lo está reteniendo y si el candidato el empleado perdona decide quedarse lo ha retenido muy bien te ajuntas un punto el problema es que la retención no dura la fidelización sí si ese candidato a ese empleado perdona si ese empleado te viene y te dice mira me quiero ir le dices mira no te puedo pagar un 50% más ¿qué podría hacer yo por ti para que te quedes? porque te valoramos nos gusta de verte aquí y necesitamos a personas como tú ostras pues mira simplemente claro estoy un poco agobiado ahora pues me entro en un punto personal donde tengo muchos problemas vale pues hablemos tómate unas vacaciones intenta respirar coger otra vez fuerzas intentemos ver qué es lo que necesita cada empleado porque tal vez tal vez no quiere más dinero simplemente está pasando por situaciones que se han de resolver lo que dice Jaime me parece tan interesante sobre todo en esta coyuntura yo creería que sería interesante hacer como y eso ayudaría también al employer branding es como hacer una encuesta de beneficios de lo que realmente necesita la gente o los colaboradores buscan porque una de las cosas que han salido y creo que funcionaría que está funcionando en algunas organizaciones que yo estoy conociendo es que por ejemplo aquí bueno sabemos que estamos en esta situación pandémica del coronavirus esta situación es un riesgo psicosocial constante todos los días y muchas personas que se han visto afectadas desde el punto mental y hay algunas empresas que han hecho un plan de beneficios de salud mental como psicólogos gratuitos que no solamente te apoyan a ti que apoyan a la familia entonces eso mismo me parece como un buen punto de preocupación genuina ya no te doy más dinero pero te ofrezco un programa de salud mental para ti y para que tú también puedas estar tranquilo o sea eso yo creería que forma parte de lo que estás comentando de repente como una pregunta realmente ¿qué necesitas? un ejercicio que encuentro que es uno de los mejores que he visto es simplemente y es tan sencillo como esto y que cada es hacer el ejercicio de poner dos columnas y pedir a los empleados que de manera individual cada uno en su casa incluso pongan cuáles son sus miedos y cuáles son sus motivaciones y después te entreguen la ficha la encuesta te la den y no puede ser anónima porque el objetivo de esto es conocer los miedos y motivaciones de cada empleado en concreto cuando llegas a conocer y realmente el empleado tiene el poder de ser sincero en ese sentido es que esta requerida de organizaciones el empleado mentiría porque si no el jefe le va a meter roca pero cuando entendemos que estamos en un entorno donde nos sentimos cómodos y nos podemos abrir como personas y exponemos nuestros miedos y nuestras motivaciones nuestros líderes pueden entender este tipo de solución aplicar para nuestro problema yo he visto y yo he estado en el equipo con personas que tenían miedos muy diferentes a los miedos he visto personas que cuando yo estaba preocupado por ejemplo me lo invento por avanzar en mi carrera profesional y mi miedo era quedarme estancado el miedo de otra persona era el miedo a la incertidumbre era el miedo a que él lo que quería o ella lo que quería era una estabilidad el asegurarse que el mes que viene va a tener un trabajo va a seguir teniendo un sueldo y a veces lo que pasa es que estas personas trabajan conjuntamente y tienen la misma posición pero sus miedos y sus motivaciones son completamente diferentes entonces creo que es muy interesante hacer este ejercicio para conocer y de esta manera fidelizar para conocer qué es lo que le preocupa a cada empleado y hacer un plan de acción personalizado y esto esto que comentas definitivamente alimenta alimenta porque puede generar indicadores bastante interesantes con respecto al propósito porque eso también se conecta con el interés o el propósito genuino el interés que tienen por los colaboradores me refiero estas empresas y las startups ahora hoy en día entonces de acuerdo a esto Jaime y vamos a comentar un poquito acerca de esto cómo realmente o qué sugerirías para mantener vivo el propósito también de una empresa con respecto a estos conceptos porque estamos hablando del empleo de branding que es lo que hay hacia afuera y hacia adentro también el inbound recruiting es esta forma de poder llegar a fidelizar también inclusive los candidatos que se lleve una muy buena experiencia del proceso pero en tu opinión con respecto a mantener vivo este propósito que estamos viendo también a través de este interés del colaborador ¿qué otras sugerencias tú podrías brindar con respecto a ello? yo ahora pensándolo voy a dar una sugerencia que creo que es la que funciona mejor que si quieres que tus empleados vivan el propósito contrata empleados que crean en él y parece una tontería pero hay muchas empresas y voy a poner un ejemplo absurdo que contratan personas que no creen en lo que hace una empresa imagínate que una persona vegana una persona que no hace consumo de productos animales entra a trabajar a McDonald's pues da igual da igual los ejercicios que le hagas para que viva el propósito de McDonald's los valores o lo que sea esa persona que ya me parecería raro que tal vez una persona vegana trabaje en McDonald's pero bueno todo es posible y quién sabe es imposible que esta persona la alinees con tu cultura entonces lo que sería recomendado en este caso a McDonald's que entendamos que es un ejemplo ficticio es que no la hubiese contratado porque tal vez esta persona nunca va a llegar al punto de creer en lo que hace la empresa y yo por ejemplo y lo comento muchísimo porque me encantan las matrices siempre recomiendo a los equipos de selección que utilicen la matriz cultura performance ¿de acuerdo? que es valorar cuando si tienes una matriz ¿de acuerdo? tienes dos ejes el eje vertical y el eje central en el vertical tienes el rendimiento de la persona lo que te va a aportar a nivel de competencias a nivel de capacidades etc y en el eje horizontal tienes la cultura el encaje que va a tener esa persona con el equipo y con la empresa si tienes a una persona que encaja a nivel de cultura y encaja a nivel de rendimiento perfecto contrátala porque es el candidato ideal si hay una persona que no encaja a nivel cultural y no encaja a nivel de rendimiento naturalmente esta persona debe ser un candidato descartada y después hay dos opciones que es si tienes un candidato que a nivel de cultura se adapta al equipo pero no tiene el rendimiento es decir no tiene las capacidades todavía de realizar las funciones de proceso de trabajo ¿qué harías? yo en este caso siempre recomiendo hacernos una pregunta ¿podemos formar a este candidato para que aprenda las funciones de su puesto? si la respuesta es un sí contrátalo ¿por qué? porque ya tiene la base la base siempre es la cultura en cambio está el ejemplo el inverso que es imagínate que esa persona sí está o sea sí cumple los requerimientos de rendimiento pero no está alineado con la cultura de la empresa en este caso adiós es muy de ahora es muy de ahora porque las empresas claro puedes tener a la persona súper buena técnicamente pero si no comparte los valores o si no hace match con la cultura finalmente es alguien que tú vas a decir y es lo que pasa cuando pasas el proceso y llega a cambiar tu entrevista con el cliente y viene y te dice no es que no lo sentí que conectó conmigo pero es muy bueno pero cumple con los requisitos ¿no? y ahí será quizás puede terminar antes pero sea este quiebre quiebre no hace este más cultural eso eso que comentan tanto tú Jaime como tú Brian está conectado directamente con la compatibilidad motivacional ¿no? realmente ¿qué es lo? ¿cuáles son esos drivers que a mí me mueven como candidato para poder ingresar a una compañía? porque recordemos que eso es algo interesante que puede salir de aquí es que no solamente nosotros elegimos al candidato sino que hoy en día el candidato elige la empresa entonces ahí es donde también puede hacer el candidato y nosotros siempre recomendamos a los candidatos hagan su investigación hagan sus referencias de la empresa porque no necesariamente se va a conectar con sus propios principios valores moral ¿no? porque muchas veces también hemos tenido problemas aquí en Perú con algunas empresas que realmente a veces no se portan tan bien ni con el país ni con las personas entonces ahí es donde también se les dice ¿no? investiguen o busquen pero lo que comentas si se conecta con una metodología bastante interesante de ver ¿no? no solamente hacer una selección por ejemplo una selección por competencia sino que adicional a ello se busca esa compatibilidad ¿no? de realmente va a llenar este espacio o lo va a hacer bien o le va a gustar mejor dicho hacerlo y si también nosotros contamos como empresa con lo que tú comentabas de el onboarding ¿no? el proceso de que yo le le enseño a que pueda llegar a cumplir sus funciones dentro del primer mes y acortar la curva de aprendizaje porque eso es lo que buscamos siempre en selección ¿no? cuando hacemos atracción de talento buscamos a ver vamos a vamos a buscar el candidato que tenga una menor curva de aprendizaje para poder tener los resultados esperados en el menor tiempo posible pero también si encontramos todos que son muy buenos pero ninguno conecta definitivamente no no va a ayudar ¿no? y además es que lo que hemos estado diciendo habla de motivación intrínseca finalmente no solo dinero que es extrínseca ¿no? inicialmente lo que te mueve lo que es más intrínseco y responde a eso ¿no? sí, sí es que además esto que comentas es un error habitual en una startup las startups siempre todo va muy rápido porque todo funciona muy rápido tenemos objetivos muy altos se tiene que llegar se tiene que dar resultados para ahora entonces veo continuamente startups que en el proceso de selección se precipitan ¿por qué? porque tienen prisa tienen mucha presión encima y necesitan gente ahora entonces muchas veces priorizan el rendimiento por encima de la cultura y a corto plazo esto puede parecer que no afecta a la empresa pero cuando el equipo va creciendo se va haciendo grande y tienes gente que no encaja con la cultura empiezan a surgir los problemas y es donde todo se empieza a desbarazar y yo las empresas que las startups que he visto que han acabado triunfando son aquellas que a pensar naturalmente de buscar los mejores candidatos con el mejor rendimiento también han buscado siempre un encaje cultural y en el caso de que no hubiese un encaje cultural pues no significa que ese candidato sea malo simplemente es que para mí no es el mejor entonces lo descartamos y ojalá encuentre otra empresa en la que sí sea el adecuado ese es el mensaje que creo que todos deberíamos dar no hacer sentir el candidato como que bien para terminar creo que hay una pregunta que mucha gente o muchos founders se deben hacer y es súper interesante que queríamos hacértela Jaime y hablar de esto ¿qué ventajas y más para los candidatos que están viendo postular un startup o postular una empresa multinacional ¿qué ventajas tiene un startup respecto a una multinacional en la propuesta de valor al empleado desde tu punto de vista? mira yo te diría no voy a empezar por la ventaja sino yo te diría que si eres un startup nunca compitas con el dinero es decir uno de los grandes errores de muchas empresas tanto estadas como multinacionales es competir por el talento por el sueldo cuanto más sueldo pongo más espero atraer candidatos de esta manera si eres una startup y lo que haces es poner sueldos altos porque para y utilizarlo como ventaja competitiva lo que te vas a encontrar es que en el momento que una multinacional o una empresa con más recursos decida que quiere contratar al talento que tú estás contratando lo único que va a tener que hacer es poner el sueldo por encima tuyo y lo va a poder hacer porque tiene más recursos que tú pero yo lo que te diría es que si eres una startup aproveches tu ventaja competitiva que tu ventaja competitiva es tu personalidad única es tu cultura es tu propósito es lo que decís vosotros de ese sueño cuando empieza una startup tú empiezas con una idea con un sueño utiliza este sueño para traer talento que crea en él porque si los consigues finalizar por el sueño se van a quedar muchísimo más porque es algo el sueño es algo emocional no es algo tan genial no va a poder la empresa de la competencia y decir ahora yo tengo el sueño que tenéis vosotros porque te lo he copiado no no lo puedes copiar en cambio el sueldo sí que lo puedes copiar me voy a quedar con eso hoy día con parte de este podcast que lo que dices es muy cierto el sueño no se puede copiar el sueño sí porque para eso hay estudios de bandas salariales pero los sueños no hay un balotario no hay un diccionario de sueños que tiene cada startup así que eso está como que creo que es el mensaje más potente y en cómo se pueden diferenciar en su employer branding las startups de las empresas también multinacionales y bueno las empresas multinacionales también deberían trabajar su marca empleadora en positivo sobre todo hoy en día que estamos sumergidos en una coyuntura que por más de que se vea complicada para el employer branding o estas otras metodologías que hemos hablado el día de hoy es una oportunidad de aprendizaje y de reinvención diría yo de procesos y flujos así que definitivamente me va a quedar eso me va a quedar con eso en mente y creo que muchos de las personas que van a van a escuchar este podcast o están escuchando este podcast este primer capítulo lo van a tomar lo van a tomar en cuenta para sus propias startups y bueno Jaime ha sido un gustazo tenerte como primer invitado aquí igual no se olviden todos los que están viendo aquí vamos a dejar todos los datos de Jaime aquí en inferior en los datos del video para que puedan leer también tu blog porque tu blog es bastante interesante creo que también aporta un montón a la comunidad de gestión humana y no sé Jaime ¿qué te gustaría cerrar? ¿cómo te gustaría cerrar este primer capítulo? estamos emocionados de que sea el primero en el 2021 la verdad es que súper contento de que me contactaréis para poder no hacer este primer podcast para mí la verdad sí que es un honor yo el mensaje un poco que lanzaría es que vale la pena luchar por hacer organizaciones más humanas y no más humanas únicamente de puertas para fuera sino de puertas para adentro muchas veces veo empresas que se intentan en dar una imagen que después no tienen yo les diría que intenten ser transparentes intenten pues ser como son que muestren su personalidad que seguro que hay talento que hay talento para todo el mundo y hay talento que cuadra con cualquier filosofía así que bueno mi intención tanto con el blog o con un podcast como estos es intentar transmitir que un cambio en los recursos humanos en la atracción de talento es posible y de que hay maneras de hacer las cosas diferentes que dan muchos mejores resultados así que bueno espero que hayamos podido transmitir que sean unas cuantas ideas y que la gente pueda tomarlas para aplicarlas en su vida buenísimo muchas gracias Jaime por tu tiempo gracias por tu soporte de hecho va a ayudar muchísimo a quien se conecte a nuestros episodios de los podcast y van a estar los datos de tu blog también como decía Diego para que le den un vistazo gracias por tu tiempo que estés muy bien muchísimas gracias saludos por allá esperamos que sea por allá pronto chau ¡Gracias!